Hola, soy Maite y vengo a presentaros la alfombra de cocina Mosaic, con la que mantendrás limpio el suelo de tu cocina. Vamos a verlo. Esta alfombrilla está fabricada al 100% en PVC reciclado. Si se mancha, se puede lavar fácilmente con agua y jabón. Su material esponjoso nos proporciona un agradable efecto antifatiga, que la hace además de práctica y decorativa muy confortable. Te aporta un toque de calidez y diseño que actualiza la imagen de cualquier cocina.